Aseguran que Patti Navidad pide grabar hospitales para revelar que la situación actual es mentira y fuera de control. La actriz aseguró en Twitter que hospitales de Nueva York están vacíos y no hay casos. En recientes días, la actriz ha hecho una serie de comentarios y señalamientos que han sido tachado de irresponsable y podrían dejar a ver cómo ya podría estar perdiendo la cordura. Pero empecemos por el principio. Una vez más, Patti Navidad vuelve a encender las redes sociales y esta vez no por alguna foto sexy o por unirse a un challenge, sino por los comentarios que han hecho en sus cuentas de Twitter e Instagram donde pone en duda la triste situación actual que estamos viviendo. La actriz inició el día cuestionando que los hospitales estén llenos de positivos. En su cuenta de Twitter, Navidad compartió un video en donde se ve un hospital semivacío. Algo muy extraño que sucede en hospitales de Estados Unidos. Están vacíos. ¿A dónde fueron los enfermos? Escribió. Patti comparte el clip de seis minutos en el que un ciudadano de Nueva York asegura que visitó hospitales de su ciudad y no encontró desbordamiento de positivos como la mayoría de los medios reportan. Más tarde, Navidad propone a sus seguidores y ciudadanos en general a que salgan a las calles y tomen videos de los hospitales cercanos a cada localidad, con el fin de demostrar si es verdad que hay infectados en los centros de salud y si los hay, cerciorarse de que en verdad estén enfermos. Algunos de los seguidores no tomaron a bien dicha invitación y la tacharon de irresponsable, así como también otras personas le pidieron que ella acuda, que grave y luego muestre las evidencias. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.